Estamos en el distrito de Torrelago, un barrio de Laguna de Duero, muy cerca de Valladolid. Estas obras forman parte de un ambicioso proyecto europeo llamado CityFight. Están rehabilitando el barrio con un objetivo claro, mejorar la eficiencia energética de los edificios y el confort de las viviendas. Mondragon Universita TA es uno de los participantes de este proyecto. Hay cambios que saltan a la vista. No hay más que ver las fachadas antiguas y las rehabilitadas. También han instalado un nuevo sistema de calefacción y equipos que monitorizan de manera individualizada el consumo energético de cada vivienda. Las tecnologías que utilizan no son nuevas. El reto aquí es aplicarlo todo junto. Porque hablamos de 31 edificios, 1.500 viviendas y 4.500 habitantes. Yo por eso que hablaría de un proyecto de demostración cuya principal innovación es la integración de todas estas actuaciones a gran escala y el demostrar que este tipo de intervenciones son posibles siempre que se encuentren los modelos de negocio y los modelos de financiación adecuados tanto para las empresas que ejecutan los proyectos como para los ayuntamientos que forman parte de este ecosistema también y por último para los vecinos que al final al ser suyos los edificios pues de alguna manera también son partícipes del proyecto y financian parte de las intervenciones. Las obras comenzaron en 2014. 20 de los 31 edificios ya lucen las nuevas fachadas. El ladrillo original ha sido recubierto con un aislante térmico protegido a su vez con morteros cola. Así se consigue que en invierno las pérdidas de calor sean muy pequeñas aunque la calefacción esté apagada. En verano el recubrimiento impide que el sol caliente el ladrillo y el calor se transmita al interior de las viviendas. Una vez que la casa adquiere una temperatura de confort La idea es que durante el tiempo o el periodo en que la calefacción permanece parada ese confort no baje o se pierda lo mínimo posible o sea que la temperatura del interior de la vivienda se mantenga lo más constante posible. Desde ese punto de vista el vecindario está comentando que están muy contentos porque desde que se acuestan y se levantan la pérdida térmica en la vivienda es muy pequeña y entonces entendemos que la efectividad de la solución constructiva empleada es muy elevada en ese sentido. El material empleado es muy versátil y se adapta fácilmente a los múltiples elementos de las fachadas. Si os fijáis en el entorno que tenemos es un entorno muy complicado con ventanas muy complicadas con celosías, con un montón de condicionantes físicos que otro tipo de solución constructiva podría ser mucho más complicado de implementar. Hay soluciones para cualquier tipo de encuentro de alféizares, de ventanas, de cumbreras, juntas de latación y demás. En la plaza interior del barrio, casi oculta bajo la tierra se encuentra la nueva caldera de Biomasa. Desde aquí se abastece de calor a todas las viviendas del barrio, 1.500. Se trata de una red de calor, un sistema de calefacción centralizada a gran escala. Fundamentalmente lo que tenemos es una ventaja de escalabilidad y sobre todo de eficiencia. Es más eficiente una caldera que podamos utilizar o un sistema de calefacción que podamos utilizar para 1.500 viviendas que 1.500 calderas individuales. Lo que se busca al final es un ahorro energético en la producción y una eficiencia en suministrar esa energía. En este caso, la energía se consigue a partir de Biomasa, mayoritariamente astillas de pino de origen local. La puesta en marcha es complicada, como cualquier proyecto grande, entonces necesitamos un tiempo de puesta en marcha. Ahora se está haciendo la optimización de todos los parámetros, qué edificios entran primero, cuáles después, cuáles son las temperaturas óptimas de consigna, etc. Entonces ahora estamos en una fase de optimización. Los parámetros, los datos, son fundamentales en la gestión de sistemas inteligentes y eficientes. Mondragon Universitat A se encarga de parte del trabajo relacionado con la recogida, tratamiento y distribución de datos. Lo han integrado todo en una plataforma común. Además, trabajan en una herramienta que permitirá a los residentes conocer su consumo energético y ahorrar aún más. El objetivo que nos hemos marcado es un ahorro del 50%. Nosotros entendemos que ahora estamos en torno a un 40% de ahorro y con el resto de medidas, sobre todo en la concienciación del consumo que puede tener cada vecino de manera individual, con estos sistemas de medida individuales, con las herramientas que desde la Universidad de Mondragón están desarrollando para que los vecinos puedan conocer el consumo, pues nosotros pensamos cubrir ese 10% hasta llegar a ese 50%, que sinceramente creo que es muy ambicioso. Lo principal para el éxito de esta aplicación sería el que el ciudadano se sentirá identificado y que la usará. En sí no tiene un impacto directo. El impacto es a través de la concienciación y del uso que va a hacer el ciudadano. Es decir, va a tener un conocimiento y ese conocimiento le va a permitir tomar decisiones. En cada hogar se instala un sistema de monitorización que consta de un monitor y una serie de sensores. Los sensores pueden ser de temperatura o eléctricos, de electricidad, y el monitor lo que hace es recoger esa información y enviarla a través de Internet hasta la plataforma que tenemos preparada para el proyecto. Los residentes han participado en el diseño de la aplicación. Los investigadores se han reunido con ellos para conocer sus necesidades y desarrollar así herramientas que sean realmente útiles para los vecinos. El prototipo ya está listo y ahora falta contrastarlo con ellos. Carlos Sanz es uno de los primeros en verlo. Esto es un poco la aplicación que vamos a presentar en breve y la idea es dar conocimiento de cuál es el consumo de la casa. Esta es la temperatura que hace fuera y luego aquí lo que damos es una recomendación de cómo debería de ajustarse el termostato. La temperatura que hace fuera y eso es un poco. Sí, pues me parece una cosa muy buena. Sabes lo que se está gastando y lo que hay que hacer para no gastar tanto. Me parece muy buena para eso, tener una eficiencia de calor justa y que se note en el ahorro. Porque ahora de hecho ya miro y cuando pongo un electrodoméstico estoy viendo en el monitor ese que me han colocado lo que está gastando, los kiloguatos que está gastando. Aunque todavía les quedan algunos andamios, este ha sido su primer invierno con las fachadas rehabilitadas. Sí que se ha notado, porque aquí en mi casa de no ser días muy fríos, pues casi tenemos, ahora mismo están apagados casi todos los radiadores y andamos por 23-24 grados de una forma uniforme. Son viviendas que se terminaron de construir en los finales de los años 70, principios de los años 80. En aquella época las exigencias normativas respecto a la eficiencia energética pues no estaban tan avanzadas o no eran de tanta preocupación como lo son ahora y no se han construido con los criterios que hoy en día se utilizan para la nueva construcción. Entonces entendíamos que era un barrio suficientemente representativo para hacer este tipo de proyectos de la mejora de la eficiencia energética de los entornos urbanos y que a su vez iba a permitir fácilmente extrapolar los resultados de este distrito y las actuaciones a otros distritos en España y en general a Europa. Además de en Torrelago, se están haciendo intervenciones en Lund, Suecia, y en Soma, Turquía. Son los tres lugares elegidos para el proyecto CityFight. Torrelago estará completamente rehabilitado en 2019, pero quieren ir más allá. De cara al futuro, ¿qué es lo que nos gustaría que ocurriera? Que muchas más ciudades se beneficiaran de este tipo de proyectos. Entonces nosotros tenemos una red de ciudades constituida por 11 ciudades a lo largo de Europa donde estamos haciendo estudios para tratar de reproducir las acciones que nosotros hacemos aquí en otros distritos de otras ciudades y nuestro mayor éxito sería que una vez finalizado el proyecto pudiéramos ver empezar otras obras bajo el paraguas de este proyecto en otras ciudades europeas.